Solano, un municipio del Gaquetá, al sur del país, está pasando de la violencia a la seguridad, gracias al Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria de las Fuerzas Militares. En el municipio donde reposa esta Cruz Blanca en honor a dos soldados de la Fuerza Aérea muertos por un atentado guerrillero, ahora hay tranquilidad y sosiego. Se trata Besolano, ubicado a 170 kilómetros de la capital del departamento del Gaquetá, Florencia, que se encuentra cobijado por el Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria de las Fuerzas Militares que están llevando seguridad a los territorios más apartados. La presencia permanente del Frente 15 de las FARC y el narcotráfico azotaron por décadas a esta población a orillas del río Caquetá. Doña Luz Marina Valencia, por ejemplo, sufrió de desplazamiento. Hace 15 años tuvo que dejar su hogar y huir, pero hoy tiene una asociación con más de 200 víctimas de este flagelo y atestigua los cambios que vive el municipio. Sí, pero ahora, gracias a Dios y a tanta seguridad, pues estamos con más tranquilidad porque pues alrededor está todo bien, gracias a Dios. La Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el Ejército patrullan constantemente con el fin de luchar contra los delitos que aún se presentan en esta calurosa región, mañada por los ríos Caquetá y Orteguasa. Efectuando todo el enfoque operacional directamente hacia la parte del narcotráfico, a todos los grupos armados organizados residuales que en este momento tenemos en la zona de Putumayo, Caquetá y parte del Amazonas. Gracias a ello, ahora la sensación de seguridad se palpa en cada rincón de Solano. Un municipio apartado con muchas necesidades, pero en la parte de seguridad estamos un poco tranquilos. Debido a que este es un municipio ribereño, las aguas del río Caquetá históricamente han sido escenario de distintos delitos como abigeato, contrabando y narcotráfico. Es por ello que la Armada Nacional, con excelentes resultados, patrulla incesantemente esta fuente hidrográfica. El batallón ha dado unos resultados importantes, hemos incautado casi tres toneladas en lo que va corrido el año de marihuana, hemos incautado más de 600 metros cúbicos de madera ilegal que intentaban sacarnos acá por nuestro río. Las fuerzas militares además tienen un papel fundamental en el bienestar de los habitantes del municipio, pues hacen evacuaciones aeromédicas fundamentales para la salud de los solanenses, que no cuentan con servicios médicos de calidad. De esta manera, las fuerzas militares le cumplen a Solano por medio del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria. Insignia. Sábados, 5 p.m. CITV, Canal Institucional. El mundo cambia. Nosotros también.